Fátima Encina Arroyo, fiscal especializada en atención de delitos contra mujeres por razones de género, declaró que en el año pasado se tuvo un incremento de 15 carpetas de investigación por delito de feminicidio. Son 15 casos de feminicidio en comparación del año pasado, que fueron 14, incremento de un caso. Son los mismos, es decir, el reporte que yo doy es en relación a las carpetas de investigación por el delito de feminicidio que se cometieron en el territorio Zacatecas. Por el momento la fiscalía especializada se encuentra trabajando en los centros de justicia para mujeres y asimismo en la capacitación de las y los fiscales en temas de perspectiva de género, así lo informó Fátima Encina. Bueno, la fiscalía especializada tiene como encomienda la coordinación de carpetas de investigación que se inician por delitos cometidos contra mujeres por razones de género. ¿Eso qué significa? Pues que a nivel estatal coordinamos y a través de fiscales del Ministerio Público, de los 17 distritos judiciales, estas carpetas de investigación. Y el feminicidio Zacatecas, bueno, a través también de la atención a mujeres víctimas de violencia con los centros de justicia para las mujeres. Este año, bueno, pues vamos a reforzar la atención con el centro de feminicidio, así como en relación a la capacitación de las y los fiscales del Ministerio Público que atienden estos casos en temas como perspectiva de género, derechos humanos, en qué situación con, bajo estos dos principios, y lo que, temas que se deben de abordar en cuanto a la formación del personal en la Fiscalía, tanto Fiscal y el Ministerio Público como Policía de Investigación y Servicios Provinciales que nos ayuden a realizar nuestro trabajo con perspectiva de género. Encina Arroyo mencionó que cualquier mujer que padezca de violencia puede comunicarse a la Fiscalía General de Justicia o al Centro de Justicia para las Mujeres. Los teléfonos de la Fiscalía General de Justicia, 492-925-6050, el teléfono del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas, de Zacatecas es 492-156-66-62, tu terminación es 31-58 y de Fresnillo 493-93-39-69 y con terminación 08 también. Para Canal 15, Monserrat Peña.